Soy Mariana Mal y trabajo como Digital Project Manager en FLA 101. Hoy vengo a hablaros de las retrospectivas, el arma secreta para mejorar el trabajo en equipo. Un repaso al índice de lo que vamos a ver, un poquito de historia, qué son las retrospectivas, por qué usarlas, cuándo las hacemos, quién asiste, cómo las llevamos a cabo y para finalizar unos tips para las personas que estéis pensando en facilitar alguna retrospectiva. Bueno, empezamos con un poco de historia. Prometo ser breve en este punto, pero simplemente quiero situar a las retrospectivas en un marco temporal. En esta línea temporal tenemos el primer hito, en 1997, que es cuando se publica un libro sobreviviendo a proyectos orientados a objetos. Y aquí habla de que los equipos trabajan en incrementos para reenfocarse después. Este libro, aunque está publicado en el 97, contiene ya el registro de proyectos, es anterior, es de proyectos de años previos. En 2001, es un año muy importante para el agilismo, se publica el Agile Software Development y aquí aparece el término de Reflection Workshop. Es un momento en que el equipo decide reflexionar. Este mismo año se publica un libro ya con el nombre más conocido como hoy, Project Retrospective. Y, además, en este mismo año se firma el manifiesto ágil, que está firmado por diferentes agilistas y contiene 12 principios. Entre ellos está el que tenemos aquí, que a intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para ajustar su comportamiento en consecuencia, en siguientes iteraciones. En 2003, la metodología de Extreme Programming está en auge y estos equipos ya empiezan a aplicar también estos Reflection Workshop. En 2006 se publica también el libro de Agile Retrospective y es en 2010 cuando se publica la primera guía de Scrum. En esta guía ya aparece el término como lo conocemos hoy, Spring Retrospective, pero ya veis que viene de mucho antes y la guía de Scrum es de 2010. Todo este rollo simplemente, como decía Sandra al inicio, para contaros que sea el framework de trabajo que utilicemos, da igual cual, podemos ajustar las retrospectivas a él. Y ahora ya sí, empezamos por qué son las retrospectivas. Pues es una reunión especial en la cual el equipo decide hacer una pausa para reflexionar sobre el trabajo que ha realizado, sobre aquello que ha hecho bien, sobre aquello que se puede mejorar y así buscar oportunidades de mejora y decidir qué acciones llevar a cabo o experimentos con lo que han aprendido, con lo que hemos aprendido y en un futuro cercano, que probablemente sea nuestro siguiente ciclo, nuestra siguiente iteración. ¿Y por qué usarlas? Bueno, en primer lugar, para analizar cómo fue la última iteración, como la propia definición de la retrospectiva. Además, también para mejorar la productividad del equipo, porque con estas acciones o experimentos que vamos a llevar a cabo, pues el equipo va a mejorar su productividad y también sus propios procesos internos que van a ir iterando. También vamos a generar transparencia y confianza del equipo. Al final, es una reunión en la que todo el equipo vaya a compartir aquellos problemas que quiere visibilizar o aquellos temas que no están funcionando y que queremos poner encima de la mesa y eso, a un medio plazo, pues va a generar una confianza dentro del equipo en la que se puede hablar de todo. Vamos a potenciar también el espíritu del equipo, porque todos estos experimentos o acciones que vamos a llevar a cabo, nacen de una o varias personas del equipo. Con lo cual, vamos a conseguir una mejora colaborativa. Y como también, pues creo que es obvio, pues para aprender de lo que hemos hecho y adaptarnos en los siguientes ciclos. ¿Cuándo las hacemos? Bueno, pues si trabajamos en un framework como Scrum, pues las realizaremos al finalizar el sprint. Si es de 2, de 2. Si es de 3 semanas, pues de 3 semanas. O periódicamente, si utilizamos otro framework, después de cada iteración, de cada entrega, cuando consideremos, pero periódicamente. ¿Y quién asiste a las retrospectivas? Quizá decís, bueno, pues obvio, ¿no? El equipo. Sí, por supuesto, el equipo asiste. Y nadie más. Pues, bueno, todo el mundo que sea invitado, y recalco aquí la palabra invitado en negrita y en mayúscula, por el equipo. Es decir, quizá en alguna retrospectiva que hayáis visto, veis alguna persona que quizá no es parte del equipo. Entonces, si has sido invitado por ello es genial, pero si es una persona que tiene una jerarquía superior a la nuestra en la organización, pues es probable que ese clima de confianza y de seguridad se rompa. Y, entonces, esa reunión sea más una búsqueda de responsabilidades que una reunión colaborativa para buscar mejoras como equipo. Entonces, siempre es súper importante que el equipo sea quien invite a las personas que van a asistir a la retrospectiva. Bueno, y ahora ya sí. ¿Cómo las llevamos a cabo? Pues, vamos a utilizar un framework que está ya hecho de 5 pasos, que son los que número aquí, pero vamos a ver en detalle cada uno de ellos. El primer paso, set the stage o preparar el escenario. Aquí tratamos de que las personas que están en la retrospectiva, nuestro equipo, se concentren en el trabajo que vamos a abordar. El objetivo de esta fase no es otro que el equipo participe y hable cuanto antes, porque así, pues, estamos rompiendo el hielo de cara a las siguientes fases. Si yo hablo ya en esta fase, pues, en la siguiente ya me será más fácil arrancar. Con lo cual, ese es el objetivo principal de esta fase. Aquí os dejo algunas dinámicas para que podemos ejecutar, pero las vemos un poquito más en detalle. La primera de ellas, revisión de acciones pasadas. Aquí lo que tratamos es de, si hemos hecho retrospectivas anteriores, hacerles un seguimiento. Deberíamos, al menos, hacer un seguimiento de cómo van, si las estamos cumpliendo, si las queremos mantener. Bueno, pues, hacer ese seguimiento. También podemos revisar nuestras métricas o KPIs como equipo, si los tenemos. Y, en este caso, es una captura que está escogida a drede, porque, bueno, aquí son los puntos de historia planeados versus los completados. Y, como veis, la tendencia, aunque tenemos ahí algún valle, el amarillo que son los planeados, pues, la tendencia es ascendente. El equipo, cada vez, está entregando más puntos, ¿vale? Con lo cual, las retrospectivas funcionan. Ejercicios de check-in. En el caso de que el equipo, pues, no se conozca aún o, depende de cómo lleguemos, cuál sea el nuestro contexto, podemos hacer algún ejercicio de este caso, o sea, de este tipo de check-in. En el que os dejo la captura, simplemente es un termómetro y las caras que veis son de Juego de Tronos, porque era toda la temática de Juego de Tronos. Cada persona elegía un personaje con el que más identificado se sentía y lo colocaba en el termómetro y con una palabra para decir cómo venía la retrospectiva. Como veis, está más bien hacia arriba, así que veníamos todos un poco calentitos. Otro tipo es ya Icebreaker, que si buscáis en internet vais a encontrar un montón de dinámicas. Pero a mí me gusta especialmente Black Stories. Si ya no solo para estar retro, si lo queréis jugar en vosotros, está genial para llevar en el bolso, en la mochila. Pero, además, de cara a la retrospectiva, es un juego que fomenta mucho la creatividad. Entonces, nos va a venir muy bien de cara a las siguientes fases. Y hasta aquí los ejemplos. Esta fase debería durar 10, 15 minutos como máximo, ¿vale? No deberíamos extenderla más. Y ahora ya pasamos a la segunda fase, que hacer data o recolectar datos. En esta fase 2, lo que tratamos es de reflexionar y recolectar información sobre el ciclo que haya sido relevante. De esta forma, vamos a conseguir una visión en conjunto, una visión macro de todo lo que ha sucedido en el periodo, de cómo ha ido nuestro ciclo. Quizá parezca una tontería porque todo el mundo sabemos un poco lo que ha podido pasar, pero cada persona tiene un punto de vista diferente y puede que lo que haya sido insignificante para mí, para otra persona, pues, quiera visibilizarlo. Con lo cual, es importante poner toda la información encima de la mesa. ¿Cómo vamos a ejecutar esta frase? Pues, haremos una reflexión individual en la que cada persona, pues, en un post-it, escribirá aquello que quiere visibilizar acorde a la dinámica que llevemos. Esta reflexión, pues, estaremos 5 minutos, no, yo creo que con 5 es suficiente, 10 máximo, y luego lo pondremos en común en todo el equipo, ¿vale? Y algunas dinámicas para llevar a cabo, os las dejo aquí, pero las vemos también un poquito en detalle. La primera de ellas, Maths at Glad, es una dinámica muy sencilla. Si os estáis iniciando o empezáis en un equipo nuevo, es algo que puede funcionar bastante bien. En la primera columna, pues, visibilizaremos aquello que ha ido bien, que nos gusta como equipo, que queremos seguir manteniendo, pues, todo eso que nos ha puesto más felices. En la siguiente columna indicaremos aquello que, bueno, que queremos mejorar o que nos está poniendo un poco tristes como equipo. Y en la última, pues, aquello que está volviéndonos un poco loquis, ¿vale? Otra dinámica es la materia de aprendizaje. Es prácticamente igual a la anterior. Simplemente añadimos un cuadrante adicional, pero la es igual. Una línea temporal que, en este caso, lo que vamos a hacer es pintar una línea de todo nuestro ciclo, iremos marcando aquellos hitos que han sido importantes y haremos un recorrido con las historias o con las historias de usuario o las tareas de cómo han ido y cómo se han ido ejecutando para detectar aquellos puntos donde quizá podemos seguir mejorando. Otra dinámica sería Speedcard. En este caso tiene el objetivo de conocer nuestras fortalezas como equipo, nuestras debilidades también, y ver cómo con todo ello vamos a afrontar problemas que están en un futuro cercano. ¿Vale? En este caso la utilizamos para un cambio de tecnología. Y, bueno, estamos ahí preparando el plan en caso de que algo pudiera no ir del todo bien. Un radar de equipo, en este caso se utiliza para visualizar el desempeño del equipo en áreas como prácticas de desarrollo, cultura, valores de equipo, prácticas ágiles, lo que consideremos, en cada uno de los ejes pondremos ese valor o aquello que queramos y en base a la puntuación que de cada equipo comentaremos, generaremos conversaciones sobre aquello que tiene una menor puntuación, o en una como mucho o aquello que queramos simplemente mejorar. Y si vamos a algo más creativo, pues podemos utilizar las diferentes caras de Jack Sparrow. Es prácticamente igual que las anteriores, aunque parezca algo, una mecánica diferente, pero lo que tratamos es que, si yo le pregunto a una persona lo mismo, de tres formas diferentes, probablemente obtenga más información que si lo pregunto solo de una. Con lo cual, aquí el equipo tratamos de que se inspire viendo estas imágenes de Jack Sparrow, las diferentes caras, y conseguir más información sobre cómo hay del ciclo. Pero la ejecución es igual que las anteriores. Y bueno, ahora que ya tenemos toda esa recolección de información, el equipo ha visibilizado todo lo que consideraba que tenía que poner encima de la mesa, pues pasamos a la fase 3, que es Generate Insight o Generar Entendimiento. Ahora que tenemos toda la información y todos los problemas que hemos visibilizado, pues vamos a preguntarnos por qué. Vamos a buscar la causa raíz de ese problema. Entonces vamos a analizar toda la info que ha puesto el equipo y sobre aquellos aspectos que son más importantes, que son más prioritarios, que más nos queman, pues sobre aquellos vamos a buscar esa causa raíz. ¿Cómo ejecutarlo? Pues lo que os indicaba. Agrupamos todos los post-its que vayan saliendo, toda la información del equipo, porque probablemente encontremos post-its muy similares. Agrupamos aquellos post-its de la misma temática. Si tenemos pocos temas, pues simplemente empezaremos a trabajarlos. Si tenemos muchos, podemos ejecutar una dinámica de voto, el que el equipo al final vote aquellos temas que considera más prioritarios. Y una vez que ya los tenemos, buscamos la causa raíz de esos problemas. Y aquí a continuación las dinámicas. Pero lo vemos también un poquito en detalle. En cuanto a cómo ejecutarla, que os decía, pues agrupamos la información. Aquí, como veis, pues todos los círculos y están todos los post-its agrupados. Se ejecutó una dinámica de voto y estaba claro que había dos temas que había que tratar. Aquí un consejo es que no tratéis por retrospectiva más de dos, tres temas como mucho, porque si no la reunión va a durar mucho tiempo, va a dejar de ser práctica. Y además es que vamos a sacar un montón de acciones que luego no vamos a poder llevar a cabo. Bueno, y una vez que ya tenemos esos problemas, para buscar la causa raíz, pues podemos utilizar algunas dinámicas, como el diagrama de Ishikawa o espina de pez, en la cual en la cabeza ponemos el problema, el problema principal, el que estamos tratando. Las espinas serán aquellas categorías que pueden estar influyendo y dentro de esa categoría buscaremos la causa. En gris os dejo simplemente un ejemplo de una dinámica que hicimos. El desarrollo ha salido efectuoso o había muchos bugs y detectamos que un problema podía ser la gestión o que teníamos un cronograma muy ajustado y además un alcance que no estaba bien definido. Y por parte del equipo vimos que también podía haber algunas causas por lo que pasó esto, que no teníamos formación en la tecnología o que había gente del equipo que no estaba motivada y los resultados no son los mismos que si lo hacemos motivados. Y así, bueno, pues hasta que completemos toda la espina o consideremos que hemos llegado a la causa raíz del problema. Otra dinámica para ejecutar esta fase pues son los cinco guays, que no tiene otro método que hacer, como si fuéramos, niños pequeños. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues así hasta cinco veces. Entonces, en el ejemplo, pues la primera respuesta que tenemos es he tenido un toque de atención y preguntaríamos ¿por qué? Pues porque llegué tarde a la oficina. ¿Por qué? Porque me levanté tarde. ¿Por qué? Porque la alarma no sonó. ¿Y por qué? Pues porque la batería está agotada. O sea, que la batería está agotada es la causa raíz de nuestro problema. Con lo cual va a ser mucho más fácil esa búsqueda de acciones. Os estoy poniendo un ejemplo de dos dinámicas, que hay más, pero también simplemente aquí podemos generar conversaciones, ir tomando notas en nuestra pizarra, sea virtual, sea física, donde la estemos realizando, y funcionaría igual, ¿vale? Simplemente ir tomando notas de aquellos insights, de aquello que vayamos identificando. Y ahora ya pasamos, una vez que tenemos la causa raíz, pasamos a la cuarta fase de la retrospectiva, que es decidir qué hacer o pues decidir qué acciones vamos a sacar o qué experimentos. Entonces, como ya tenemos esa causa raíz, pues vamos a decidir como equipo qué acciones vamos a llevar a cabo para mejorarlo o resolverlo. Entonces, vamos a trabajarlo, igual que el resto de las dinámicas, con brainstorming del equipo. Si se generan muchas acciones, pues vamos a depurarlas para quedarnos con aquellas que cumplan el objetivo de nuestro problema y que vayan a solucionarlo. Y en este punto, muchas veces los equipos se quejan de que no sacamos acciones de valor o nuestras acciones se quedan ahí en un backlog que nunca hacemos. Y, bueno, pues creo que es importante que una vez que estemos buscando estas acciones, tengamos en cuenta estos puntos, ¿vale? Que nuestras acciones sean smart, las esferas de influencia, y visibilizarlas y responsabilizarnos de las acciones, ¿vale? Un poquito en detalle. Que nuestras acciones sean smart significa, por supuesto, que sean listas, eso sin duda, pero esto viene de que es un acrónimo de 5 adjetivos en inglés. El primero de ellos es específico, o sea, que nuestra acción sea lo más delimitada posible, que vaya acorde al objetivo que queremos, que sea medible, y aquí os dejo una frase que me gusta especialmente, que es lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, si tú no tienes una métrica, no sabes si estás mejorando o no. Con lo cual, busquemos en nuestra acción una forma de medirla para saber si está teniendo efecto o no. Que sea alcanzable, ¿vale? Esto quiere decir que, eso que, aunque nos marquemos objetivos súper ambiciosos y no vamos a cumplirlos, pues vamos a intentar trocearlo y quedarnos con algo más pequeño. Que aporte valor y, por último, pues el tiempo. Que cuándo tenemos que conseguirla. Y esto me parece también súper importante, o sea, fijemos un tiempo máximo en el que vamos a cumplir esa acción, ¿vale? Es decir, pues dentro de 2 semanas, en nuestro siguiente ciclo, ¿cuándo la vamos a hacer? Para que no se demore en el tiempo y caiga también en el olvido. Las esferas de influencia. Creo que aquí la diana lo representa muy bien. El centro de la diana es nuestra zona de control, donde todas las acciones que nosotros ejecutemos en ese punto, pues van a tener más efecto porque tenemos vía libre total para ejecutarla. La siguiente esfera, que es la de influencia, es aquella donde tenemos un poquito de margen para actuar. Pues podría ser nuestro entorno de pre, es que es súper inestable, cada vez que voy a hacer un despliegue está caído o va súper lento. Pero, bueno, tengo un amigo en sistemas que seguro que está encantado de hacernos un favor porque además yo ya tengo identificado lo que pasa y va a ser súper rápido. Entonces, ahí estamos en nuestra esfera de influencia. Y la última y tercera esfera es aquella de no control, no influencia, que aquí se dice que somos víctimas de las circunstancias. Entonces, aquí no vamos a poder cambiar nada, como puede ser un proceso de una organización y que ahí estamos con las manos atadas. También visibilizar las acciones y responsabilizarnos de ellas. O sea, para que no caigan en el olvido, pues hay que darle visibilidad, vamos a ponerlas en nuestra sala de reuniones de la daily, en nuestro panel, en nuestro tablero compartido, donde consideremos, pero que estén visibles. Y también vamos a responsabilizarnos de ellas, que hay un owner por cada una de las acciones que se encargue de que eso se lleve a cabo. Y ya pasamos a la última, una vez que tenemos todas las acciones, pasamos a la última fase de la retrospectiva, que es el cierre. Y ya está, pues es una oportunidad para escuchar el feedback sobre cómo ha ido la retrospectiva, cómo el equipo se ha sentido y también, pues, cómo mejorarlas. Entonces, ¿qué dinámicas podemos ejecutar aquí? Pedir feedback y Q2, por ejemplo. Nos vemos un poquito en detalle. Pedir feedback. Aquí os dejo una captura, pues, porque siempre utilizo esta mecánica. Es una cara feliz, medio feliz, medio triste y triste. Evito el neutro, porque si no la gente no se moja y va siempre al neutro. Pero en cualquier caso, podemos pedirlo dedito arriba, dedito abajo, puntuación del 1 al 5, como queramos. Entonces, una vez que hayamos recogido ese feedback, preguntaremos a las personas que hayan dado un feedback un poquito más bajo que por qué, que por qué ha dado ese feedback. Entonces, una vez que nos responda, le preguntaremos qué puede hacer él para mejorar también la siguiente retrospectiva. ¿Vale? Porque muchas veces tendemos a pensar que todo el, cómo se ha ejecutado la retrospectiva es culpa del facilitador y no, la retrospectiva es de todos. Tiene un porcentaje importante, obvio, el facilitador, pero también el equipo para que funcione. Y luego, otra dinámica que me gusta también mucho porque creo que a veces se nos olvida agradecernos cosas son los escudos que no dejan de ser más que unas tarjetas de agradecimiento para una o todas las personas del equipo que consideremos. Hemos tenido una reunión más tensa o un contexto especial, pues puede ser también muy buena mecánica de cierre. Y ahora ya que hemos visto todas las fases de la retrospectiva, pues como he facilitado varias de ellas a lo largo de, bueno, de aprender, de equivocarme también, pues os quería dar algunos tips que creo que os pueden servir. Lo primero, lleva una agenda a la retrospectiva. O sea, cuando tú te prepares la retrospectiva, fija un time box para cada una de las fases. Y esto vamos a compartirlo con el equipo para que ellos sean conscientes de lo que tenemos y que nos digan, o sea, que focalicen sus conversaciones en base al objetivo. otro tip es que desbloqueemos desbloqueemos conversaciones porque, bueno, muchas veces somos humanos y nos enrocamos en una posición o todo lo vemos blanco o todo lo vemos negro. Entonces, cuando detectemos como facilitadores que se están dando esta circunstancia, vamos a intentar desbloquearlas. Las conversaciones que ya no lleven a ningún sitio, que es un bucle. ¿Cómo podemos desbloquearlas? Pues con algunas preguntas como estas. Porque esto es importante, que estamos intentando resolver y esta que la marco negrita es porque es mi top y es como ¿esto nos ayuda a resolver el problema? o ¿qué más puede suponer una mejora? Entonces, con todo esto, pues trataremos de desbloquearlas y seguir focalizando la conversación hacia el objetivo. Esta frase que me gusta mucho es que llorar desahoga pero no resuelve problemas. ¿Vale? Si nos pasamos toda la retrospectiva llorando, hablando sobre lo malo que es todo, sobre lo mal que va el mundo, pues no vamos a solucionar nada. Con lo cual, tratemos de minimizar este tiempo y sustituyámoslo por búsqueda de acciones. Además, no nos olvidemos que esta reunión tiene también un coste de todo el equipo y vamos a tratar de que sea, de sacarle todo el rendimiento posible. En una retrospectiva todo el mundo interviene. Esto significa que como facilitadores o observadores de la retrospectiva, pues vamos a ir viendo cómo se va desarrollando. Hay personas que a veces la monopolizan o gente que no participa. Entonces, pues vamos a tratar de que den su opinión porque es igual de importante que el resto. Simplemente, pues forzaremos una pregunta como ¿y tú? ¿Qué piensas sobre esto? Entonces, aquí os pongo un ojo porque si no conseguimos que esa persona de su punto de vista no forcemos más porque puede ser por muchas causas, podemos hacerla sentir incómoda, entonces ya lo investigaremos y lo trabajaremos de otro modo. Siguiente tip es que primero el objetivo, luego la dinámica. El objetivo de la retrospectiva no es en sí la dinámica, sino que esta es un canal que nos sirve pues para sacar esas acciones o buscar esos experimentos. Entonces, antes de diseñar ninguna dinámica que podemos buscarlas en internet y encontraremos un montón que son bestiales, súper creativas, pero tenemos que conocer nuestro contexto, cuáles son los resultados del equipo, cuáles son las expectativas, cómo es el equipo, si es introvertido o extrovertido, otros resultados de retrospectivas, qué nos funciona o qué no y con todo ese contexto que tenemos, sabremos qué objetivo tenemos para nuestra retrospectiva y buscaremos una dinámica que vaya acorde a eso. Con lo cual, súper importante, primero el objetivo y después la dinámica. Y ya por último, herramientas y recursos que a mí me han servido mucho a lo largo de este tiempo facilitando. Por el lado de las herramientas, me gusta mucho Miro, que es, bueno, antes creo que era Real Time Board, es una pizarra virtual en la que todo el equipo puede colaborar y además van poniendo post-it virtuales de forma súper rápida y ahora además que seguramente estamos en remoto mucha gente, pues así podemos seguir llevándolas a cabo. Fan Retro, que es muy similar, pero con dinámicas ya predeterminadas y luego por último los recursos, recursos donde podéis inspiraros en buscar dinámicas. Claire, me gusta mucho porque ahí hay unas dinámicas de cada una de las fases, o sea, en qué fase tenemos que llevarla a cabo y además te explica qué objetivo persiguen esas dinámicas, con lo cual está muy bien hilando con el tip que os daba antes. Retromat, es una web en la que os podéis inspirar un montón porque hay muchísimas dinámicas para cada una de las fases. El Spotify Kit, que la propia empresa sacó 5 retrospectivas y cómo llevarlas a cabo y cada uno de los pasos, con lo cual si ya estáis empezando es una muy buena opción. Y luego si ya queréis ir un poquito más lejos, pues hay un montón de tableros de Trello, de facilitadores, de agilistas que gracias comparten su conocimiento y pues podemos ahí inspirarnos un montón. Y bueno, hasta aquí. Espero que os haya gustado y que si estabais pensando en llevar a cabo alguna retrospectiva pues que os pongáis cuanto antes con ello porque merece la pena. Muchas gracias. Bueno, María, yo creo que de parte de todo el mundo que te está viendo, enhorabuena porque ha sido una charla increíble. He estado viendo comentarios tanto en el Slack interno de la empresa como en otros foros y ha gustado mucho. Enhorabuena porque yo llevo muchos años como tú sabes, dirigiendo proyectos. Es mi profesión y he aprendido en la charla que has dado nuevas herramientas, nuevos recursos y nuevas dinámicas que aplicar en las retrospectivas. O sea, que me encanta aprender del equipo que pertenece a Flat. Así que muchísimas gracias y enhorabuena porque ha sido una charla súper interesante. Muchas gracias. Me dicen que no hay tiempo para preguntas pero si vamos a través de los comentarios preguntas se responderán todas ellas en los posts que publiquemos. Es decir, o bien en redes sociales o bien cuando publiquemos nuestras charlas en el blog de Flat responderemos a todas las preguntas que nos vayáis lanzando. Así que aunque haya acabado una charla si os quedáis con una pregunta lanzarla en los comentarios. Tanto si estáis en YouTube como si estáis en Twitch lanzarla en los comentarios sin problema. De nuevo María, muchísimas gracias. A vosotros.